Vale, el tema que vamos a explicar hoy son las oraciones compuestas. Acordémonos que existen oraciones simples y oraciones compuestas. Y el día de hoy vamos a ver las oraciones compuestas. Primeramente hay que entender qué son las oraciones compuestas. Y las oraciones compuestas en una oración compuesta podemos decir que hay, está compuesta y está formada por dos o más proposiciones unidas, por conjunciones. Acá nos dice en la diapositiva, dice oraciones compuestas. En una oración compuesta hay por dos o más proposiciones unidas por conjunciones. Presentan más de un verbo en forma personal. Y tenemos un ejemplo. Vieron toda la noche una película y disfrutaron mucho con las escenas, pero al día siguiente se levantaron muy tarde. Aquí podemos darnos cuenta, primero, es de identificar las conjunciones. Y ahí nos aparece en rojo las conjunciones. Tenemos la conjunción y y tenemos la conjunción pero. Vemos que tenemos no solo un verbo, tenemos el verbo, vieron, disfrutaron y levantaron. Entonces hay más de un verbo. La oración compuesta es aquella en la que hay más de un verbo. Y aquí hay otro ejemplo para que nosotros vayamos entendiendo un poquito más. Por ejemplo, aquí dice hablaron toda la noche. Ahí podemos darnos cuenta que es una oración simple. Porque en una oración simple solo hay un verbo. Hablaron toda la noche. Entonces, para que nosotros la podamos hacer, una oración compuesta tiene que estar compuesta por varias proposiciones. Ya les voy a explicar qué son las proposiciones para que vayamos entendiendo. Y en el ejemplo podemos ver, ellos hablaron, es una proposición, ellos hablaron, rieron durante toda la noche. Es otra proposición, pero no pasó nada. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que tenemos tres proposiciones y al unirlas vienen y forman una sola oración compuesta. Podemos decir, bueno, me voy a adelantar un poquito para que vayan entendiendo qué son las proposiciones. Bueno, aquí tenemos, esta proposición es cada una de las oraciones simples que al estar unidas por nexos pierde su autonomía, formando una oración compuesta. Por ejemplo, ahí nos pone, los alumnos están contentos porque fueron al parque. Entonces, las proposiciones van a venir siendo cada oración simple. Aquí tenemos, en esta oración que nos pone de ejemplo, tenemos dos proposiciones. Y tenemos lo que necesitamos, ¿verdad? Que sería el nexo. Entonces, me voy a regresar porque quiero ver. Entonces, es una oración compuesta, formada, esta que estamos viendo acá en la diapositiva, unidas por tres proposiciones, por tres oraciones simples, unidas por conjunciones. Pero, hoy quiero ver. Si me han entendido, ¿qué es una oración compuesta? ¿Quién me puede decir que han entendido que es una oración compuesta? Yo puedo dar mi opinión. Ok. Yo tengo entendido, según lo que nos acaba de decir, que una oración compuesta es la que tiene más de un verbo y que tiene proposiciones. O sea, eso que acaba de decir, las oraciones simples, que por sí solas son oraciones simples, pero al unirlas forman una compuesta. Correcto, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pueda ayudar? Está perfecto lo que acaba de decir. ¿Alguien más que me pueda decir que entendió de oraciones compuestas? Nadie. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es la oración? Ajá. Le escucho, dígame. Que las oraciones compuestas, así como lo dijo él, llevan más verbos y llevan muchas proposiciones. Vale, correcto. Recordemos que es perfecto lo que me han dicho, está bien, lo han entendido bien. Recordemos que la oración compuesta tiene no solo una proposición, no solo una oración simple, sino que va compuesta de varias oraciones simples o varias proposiciones. Eso podemos decir. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es una conjunción? Creo que esto ya lo hemos estudiado y sabemos que las conjunciones son como nexos, son nexos que ayudan a unir una proposición con otra proposición. Y nos da acá la diapositiva, el ejemplo. Aquí tenemos dos oraciones. Dice, me voy a dormir en la silla. Y la otra oración dice, esto es un rollo. Pero para formar una compuesta, tenemos que poner siempre un nexo. Y el nexo acá que nos pone de ejemplo sería, me voy a dormir aquí mismo, porque esto es un rollo. Entonces, la palabra porque ya nos está uniendo las dos oraciones simples que teníamos. Aquí tenemos las diferentes clases de conjunciones que existen. Tenemos las conjunciones copulativas, que estas es para sumar. Como decimos, cuando nosotros decimos, Carlos y Marta, estamos sumando una persona más. Cuando decimos, por ejemplo, quiero pizza y hamburguesa. También tenemos la copulativa que suma e, ni. Después tenemos las disyuntivas o u ya, las adversativas, que es de oposición. Pero, más, si no, aunque, sin embargo. Las consecutivas, que son las de consecuencia, con qué, luego, entonces. Y las causales, que son de causa, pues, por qué. Entonces, esto viene siendo, las conjunciones vienen, es lo que nosotros le venimos llamando nexo. Más adelante vamos a ver cada una. Aquí, esto ya lo vimos, entendieron bien que la preposición es cada una de las oraciones simples, ¿verdad? La clase de oración compuesta. Tenemos oración compuesta coordinada, oración compuesta, subo, bueno, en esta está, oración compuesta coordinada, y en las coordinadas, que es el tema que a mí me toca expresar ahorita, tenemos justapuesta y las conjuntivas. Y entre las oraciones compuestas también están las oraciones subordinadas, que son las sustantivas, adjetivales y adverbiales. Pero hoy vamos a desarrollar las oraciones coordinadas, justapuesta y conjuntivas. Y para empezar a entender, podemos decir que las oraciones coordinadas son aquellas que contienen proposiciones de igual valor sintáctico, por lo tanto, no existe relación de dependencia. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que tienen igual valor sintáctico, significa que una puede existir y la otra también. No es necesario que vayan juntas, pueden subsistir y va a tener un significado siempre la oración. Y tenemos el ejemplo ahí, Pepe come, Juan duerme y yo estoy aburrido. Podemos decir, aparte Pepe come, aparte podemos decir Juan duerme, yo estoy aburrida. Entonces, prácticamente tienen el mismo valor sintáctico, porque no dependen una de la otra. No como en la subordinada, que para que exista como un significado más completo, tiene que decir algo más, y que si le quita esa parte de la oración, no va a tener significado la oración. Vale, aquí tenemos, vamos a ir viendo poco a poco. Dice, oraciones compuestas con proposiciones coordinadas, es lo que le estaba diciendo. Bueno, son aquellas que contienen dos o más proposiciones de igual valor sintáctico, es decir, cada proposición puede adquirir independencia, autonomía sintáctica. Es lo que ya les había explicado, que, o sea, el hecho de que estén juntas, no quiere decir que no pueden estar separadas, igual van a tener autonomía, ¿verdad? Y nos da aquí un ejemplo. Daniel estudia inglés y ella trabaja en un banco. Si la hiciéramos separada, dijera, Daniel estudia inglés, ella trabaja en un banco. Prácticamente, si las hicimos separadas, las dos van a tener significado. No depende una de otra. Más sin embargo, podemos ver que ya acá, ya la tenemos compuesta, porque tenemos que un nexo, ¿y cuál es el nexo? Es la letra I, y ella trabajaba. Entonces, esta es una oración compuesta, coordinada. Aquí tenemos las coordinadas conjuntivas. Las conjuntivas tenemos las copulativas, es las que les dije que les iba a explicar, que están formadas por las conjunciones I, E, N, I. Y nos da unos ejemplos ahí. El gato saltó y el ratón escapó. Ahí estamos ocupando la conjunción I. Entonces, esta sería una oración compuesta. Cuando vamos a clasificar, la vamos a clasificar así. Oración compuesta, copulativa. La siguiente sería, no come, ni deja comer. Esta igual sería una oración compuesta, copulativa. Rosa estudia y Daniel trabaja. Esos son ejemplos de oraciones compuestas, copulativa. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de las oraciones compuestas, copulativa. A ver si me entendieron. ¿Los escucho o me escriben? ¿O no me entendieron cuáles son las oraciones compuestas, copulativas? Yo podría dar un ejemplo. Ok, está bien, la escucho. Podría ser que María duerme y Marta come. El I sería como el nexo copulativo, ¿verdad? Correcto, muy bien. Si yo digo, nosotros cocinamos y ellos lavan los platos, ¿cuál es el nexo ahí? Ellos. Ellos. Escuchemos. Nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. ¿Cuál es el nexo ahí? Es la I. Es la I, correcto. Acordémonos que el nexo es el que nos une las dos proposiciones, las dos oraciones. Simple, correcto. Es la I. ¿Otro ejemplo que me puedan dar ustedes? Ellos no trabajan ni dejan trabajar, entonces el nexo copulativo sería la palabra ni, no, ni dejan trabajar. Correcto, perfecto, muy buen ejemplo. Aquí me han escrito uno, dice Juan estudia inglés e Inés explica matemáticas. Correcto, muy bien. Aquí me escribieron la comida parece deliciosa. ¿Creen ustedes que esa sería una oración simple o compuesta? Simple. Simple. Entonces, si la quisiéramos hacer compuesta, ¿cómo la podemos hacer? Esa misma oración, la comida parece deliciosa. ¿Cómo la podemos hacer para hacerla compuesta? Aquí me dice, aquí me ayuda. Pero, ¿sabe diferente? Va, ajá, va. Ajá, ahí la podemos hacer compuesta. Ahí, pero si la quisiéramos hacer coordinada, compuesta copulativa, ¿qué podemos hacer? Lo que estábamos por la copulativa. Más adelante vamos a ver las demás. Aquí me pusieron la comida parece deliciosa y apetitosa. Pero tiene mal sabor. Sí, están bien todas las ideas. Y está barata, dice. Y no sabe bien. Muy bien. Entonces, ahí el nexo es... Está bien los otros que me pusieron porque el nexo... La palabra pero es un nexo también. Pero como les decía que estamos viendo las copulativas, quería un ejemplo con... Con uno de los nexos copulativos. Y sería el nexo copulativo. Bueno, vamos a continuar. Correcto. I, E y NI son los nexos copulativos. Entonces, continuamos. Después tenemos la disyuntiva. La disyuntiva es opción. Va unida la conjunción disyuntiva. Dice, váyase de una vez o llamaré a la policía. Nos está dando opción, ¿verdad? Si nosotros vemos las oraciones por separado, váyase de una vez. Es una oración que le estoy diciendo a alguien, váyase de una vez. Y si le di otra oración, llamaré a la policía. Es otra oración, ¿verdad? ¿Y cuántos verbos tenemos? ¿Cuáles son los verbos acá? El verbo es váyase de ir, ¿verdad? Y llamar. O sea, tenemos dos verbos, no es que tengamos un verbo. Entonces, así vamos a ir identificando nosotros cuáles oraciones son compuestas. Primer requisito, que lleven más de un verbo. Segundo requisito, tienen que informar más de una proposición, o sea, más de una oración simple. Tercer requisito, no siempre, más adelante les voy a explicar otra clase de oraciones compuestas, pero la mayoría tienen que llevar un nexo. Entonces aquí, váyase de una vez o llamaré a la policía. Le está dando la opción que se vaya o va a llamar a la policía. En la segunda dice, dejen de gritar o salgan a la calle. Si nosotros, dejen de gritar, es una oración. Estamos diciéndole a alguien, a algún amigo, o a los niños, dejen de gritar. Y la otra, salgan a la calle, es otra oración. Entonces ahí se cumple. Tenemos dos oraciones simples y el nexo es o. Después tenemos también, esas serían las disyuntivas. En las disyuntivas, o, u, bien. Y en las adversativas, que son de oposición, que es la que me estaban dando de ejemplo. Van unidas por una conjunción adversativa. Tenemos pero, más, si no, sin embargo. Es la que se ocupan, ¿verdad? Que hay como una oposición. Entonces decimos, ese abrigo es lindo, pero, ya vamos poniendo como una oposición, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la oposición que ponemos? Cuesta mucho. Y tal vez no tenemos ese dinero. Pero, entonces venían, aquí tenemos, podemos darnos cuenta que tenemos dos oraciones simples. Y tenemos el nexo adversativo que es pero. Él la adoraba, más, nunca se lo dijo. Más, nunca se lo dijo. Aquí tenemos dos proposiciones y tenemos el nexo que es más. Hoy quiero que me den un ejemplo de... Va y me dice, la justa puesta, más adelante, tranquila. Ahorita estamos viendo las coordinadas. Vamos a ir viendo, ahorita hemos visto las copulativas. Ahorita que acabamos de ver las disyuntivas y las adversativas. Entonces, quiero ejemplo que me den, ahorita de adversativas. Alguien que escríbeme y dice, tiene mucho dinero, pero no es feliz. Correcto. Ahí. Jorge corrió bastante, sin embargo, no llegó a la meta. Perfecto, es compuesta. Ahí podemos identificar. En qué noven. El perro era lindo, aunque algo enojado. Eh, va. Acordémonos que tenemos que identificar que tienen que haber... Eh, como decirle, do pervo. Por ejemplo, acá me ponen. La clase fue a las seis, más no pude asistir, dice. No solo es de que, ah, porque es más largo o porque pongo el nexo, voy a decir que es una oración compuesta. Tenemos que ver que cumpla los demás requisitos, ¿verdad? Pues, es de ir. Y ya dice, no pude asistir de poder, ¿verdad? Es de identificar cuando formulemos una oración, que cumple los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Les dije, que tuviera más de un verbo. Ustedes, cuando la formulen, ah, quiero ver qué verbos tiene esta oración. Ah, pues, sí, cumple el requisito. Tiene... Si tienen nexo y si son dos oraciones simples. Aquí dice, caminar no me gusta, aunque es mejor que correr. Va aquí. Ajá, tiene más de dos verbos, ¿verdad? Tiene caminar, es de ser y tiene correr. Entonces, hay que prestar atención en eso, ¿verdad? De que siempre tenga más de... No porque la oración... Vayamos a decir una oración larga. Quiere decir, ah, porque es larga la oración y lleva un nexo, es compuesta. Es de fijarnos que cumpla todos los requisitos. Vamos a continuar. Las consecutivas o de consecuencia van unidas por una conjunción, dice. Y entre esas tenemos, luego, pues, por lo tanto, entonces, así que. Y aquí tenemos, cierra la puerta, luego entras a tu cuarto. Vamos, para que me vayan entendiendo. Luego, los verbos, ¿verdad? Cierra, de cerrar, ¿verdad? Después, el verbo de la siguiente oración. ¿Cuál sería? Cierras la puerta, entras a tu cuarto. ¿Quién me dice? Entrar, correcto, es entrar. Entonces, tenemos que fijarnos bien que cumpla, ¿verdad? Correcto, tiene los dos verbos y tiene el nexo. Y en este caso sería, ¿cómo le vamos a decir? Esta sería una oración compuesta consecutiva. Oración compuesta consecutiva. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, estudió mucho, por lo tanto, merece ingresar. Tenemos ahí el nexo que sería, por lo tanto, ¿verdad? De consecuencia. Mañana habrá seminario, así que llegaré tarde. ¿Quién me identifica ahí los dos verbos? Mañana habrá seminario, así que llegaré tarde. ¿Cuáles serían los verbos ahí? Correcto, habrá y llegaré. Esos son los verbos. Entonces, cumple de que hay los dos verbos y tenemos el nexo, ¿verdad? Vaya, vamos a ver si entendimos un poquito las oraciones coordinadas. Estas son oraciones compuestas coordinadas. Y estas se derivan las oraciones compuestas, coordinadas, copulativas, disyuntivas, consecutivas, adversativas. De estas se derivan esas. Vale. ¿Quién me dice cuáles son las oraciones compuestas copulativas? ¿Alguien que me escriba o me diga cuáles son las oraciones compuestas copulativas? Son aquellas que llevan por nexo, i, e, ni. Ajá, correcto, pero... Para decirlo más, va, sí. Estas son las copulativas. Que tienen i, va, correcto, esas son, va. ¿Cuáles son las oraciones compuestas adversativas? Ajá. Son las que llevan nexos de oposición, como por ejemplo, pero, más, aunque o sin embargo. Correcto, muy bien, aquí las estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las disyuntivas? ¿Quién me dice cuáles son las disyuntivas? ¿La oración es compuesta disyuntiva? ¿Se recuerda? Vamos a repasar, creo que no quieren participar o no les ha quedado muy claro. Aquí va. Para hacer un repaso, las copulativas, ya sabemos, i, en, y, ¿verdad? Estas son. La disyuntiva, opción. O, o, u, bien. Estas son de opción. Las adversativas, como habían dicho, pero, más, si no, sin embargo. Estas, las adversativas, son de oposición. Y las consecutivas, son de consecuencia. Cierras la puerta, luego, entras a tu cuarto. Estudió mucho, por lo tanto, entonces, como que nos está diciendo, las consecuencias que tiene del acto, del primer acto que se hizo en la primera oración simple, ¿verdad? Por lo tanto, merece ingresar. Mañana habrá seminario. La consecuencia de que haya mañana seminario, que va a llegar tarde, ¿verdad? Así que llegaré tarde. Bueno, entonces, copulativa, i, e, i, ni. Disyuntiva, o, u. Advertativa, pero, más, si no, sin embargo. Y las consecutivas, luego, pues, por lo tanto, entonces, así que, esas son. Vale, quiero ver que me den ejemplos, pero con la disyuntiva. Ejemplos de oración compuesta disyuntiva. Díganme qué es lo que no le quedaba muy claro, Pablo, para explicarle. Me dice para ver que. ¿Qué es lo que no le quedaba muy claro? ¿Qué es lo que no le quedaba muy claro? Las subjuntivas estamos viendo ahorita. Las conjuntivas. Va. Voy a responderle primero a Pablo y después vamos a ver los ejemplos que me están enviando. No me ha quedado claro las subjuntivas. Estamos viendo las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas. Y esas conjuntivas vienen y se subdividen en copulativas. Y que las copulativas, como estábamos diciendo, son las que, los nexos que llevan ahí, ¿verdad? Después tenemos las adversativas, después de las adversativas tenemos las disyuntivas y después las de consecuencia, las consecutivas, ¿verdad? Son cuatro. Entonces, podemos decir que la oración compuesta. Quiero ver si tengo ahí la diapositiva para enseñarle a. Vea. En la diapositiva esta, yo solo voy a, el tema que les voy a impartir hoy son las oraciones coordinadas, conjuntivas y justapuestas. Ahorita les estoy explicando las oraciones coordinadas conjuntivas. Acá quizá me faltó, para que me entendiese un poquito, de las conjuntivas, se despliegan las que les estoy explicando ahorita, que son esta, ¿verdad? De las coordinadas conjuntivas, si usted puede ver, se despliegan las copulativas, después las disyuntivas y después las adversativas y las consecutivas. Entonces, aquí tenemos, vea, sería oraciones coordinadas. Ya les voy a explicar las justapuestas, pero ahorita estamos viendo las conjuntivas. De las conjuntivas, se les pega la que ahorita les estoy explicando. No sé si me entendió o quiere que le explique algo más. Pablo. Me hace saber por qué. Sí, ok, me alegra que haya entendido. Vamos a leer los ejemplos. Vamos al cine o vemos un documental. Perfecta oración compuesta. ¿Cuáles tenemos los verbos? Vamos de ir, ¿verdad? Y vemos de ver, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es el nexo? Oh, esta es de disyuntiva. Me está dando una opción. ¿Qué podemos hacer? ¿Pasaré el examen o no? Lo pasaré. Muy bien. Quiero ir a la playa, pero tengo trabajo en casa. Esta también, esta sería. ¿De qué sería esta? Vamos a ver. Quiero ir a la playa, pero tengo trabajo en casa. ¿Qué clase de oración sería esa? Correcto. Muy bien. Vamos a ver. ¿Adoptamos un gato negro o compramos una bicicleta? Cumple. Tenemos el nexo que es o. Los dos verbos. Igual, si ustedes ven, por ejemplo, esta oración. Si la separamos, adoptamos un gato. Una oración. ¿Compramos una bicicleta? Es otra oración. En la noche llueve mucho o hace mucho calor. Después tenemos. ¿Te quedas o te vas? Pedimos pizza o hacemos comida. Bueno, están muy bien los ejemplos. Me parece. Hoy vamos a ver. Vamos a seguir más adelante. Ok, no sé si viajas a la playa o a la montaña este verano. Muy bien. Creo que entendieron esa parte. Vamos con las oraciones justa puesta. Si ustedes vieron, en la diapositiva que les mostré, donde estaban subdivididas las oraciones compuestas, coordinadas, estaban conjuntivas, que es las que acabamos de ver. Y ahorita vamos a ver la justa puesta. Y nos dice que las justas puestas son varias oraciones simples, unidas mediante pausa. Gráficamente pueden aparecer separadas entre sí. Por punto, punto y coma o por dos puntos. Vamos a ver. Hablamos de oraciones. Justa puesta cuando no hay ningún nexo para unir las oraciones. Esto es lo contrario. Vamos a tener varias oraciones simples, pero no va a haber un nexo. Entonces, a estas oraciones les vamos a llamar oraciones compuestas, coordinadas, justas, puestas. Si nosotros vemos que hay varias oraciones simples y no hay un nexo, pero sí están separadas por coma, punto y coma o por dos puntos, entonces estamos frente a una oración compuesta. Y vemos acá el ejemplo. Una vez terminado el ejercicio, los alumnos salieron porque no podían estar más tiempo en clase. Esta es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva. ¿Por qué? Porque tenemos el nexo por qué. Pero vamos al ejemplo. ¿Cuándo sería una oración compuesta y justa puesta? Y tenemos, una vez terminado el ejercicio, coma, los alumnos salieron punto, no podía estar más tiempo en la clase. Entonces, vemos que para ellos no poner la palabra porque igual tuviera el mismo significado la oración, pusieron un punto para que tuviera un significado. Y se escucha igual. Si ustedes escuchan, una vez terminado el ejercicio, los alumnos salieron. No podían estar más tiempo en la clase. Igual allá, una vez terminado el ejercicio, los alumnos salieron porque no podían estar más tiempo en la clase. Al final se quiere decir lo mismo, pero de diferente manera prácticamente lo estamos haciendo. Vamos a ver. Aquí van, aquí hay unos ejercicios, miren. Dice, no voy al cine porque no tengo dinero. Entonces, vemos ahí en el ejercicio, dice, no voy al cine, no tengo dinero. Es lo mismo, estamos diciendo que no vamos al cine porque no tenemos dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no puedo ir al cine. Solo que acá ya suprimimos el nexo. Y siempre viene siendo una oración compuesta porque vemos que cumple. No voy al cine, el primer verbo es de ir, ¿verdad? No tengo dinero. ¿Cuál es el siguiente verbo? Tengo, va, de tener. Entonces, sí cumple. Solo que se le llama justa apuesta porque no llevan nexo, sino que lleva punto, punto y coma, coma, dos puntos. Por eso se le llama así. Pero, viene significando lo mismo. El segundo ejemplo dice, te puedes ir porque ya has terminado. Ahí, el porque lo está uniendo. En la siguiente dice, te puedes ir, punto, ya lo has terminado. Lo mismo le está diciendo que, como ya terminó, se puede ir. En el tercero, María no quiere salir a jugar porque está cansada. Esa sería una oración compuesta, conjuntiva. Y la de abajo, María no quiere salir a jugar, coma, está cansada. Sería una oración compuesta de justa apuesta. No sé si me entendieron. ¿Cuál era la diferencia? ¿Quién me puede decir qué son las oraciones compuestas de justa apuesta? Las oraciones compuestas de justa apuesta son las que no presentan ninguna conjunción. Ok. Correcto. Dice, si los signos sustituyen, sí, los signos, el punto, la coma, los signos sustituyen, correcto, al que en este caso sería el nexo. No usa nexo, dice, más que signos de puntuación, sin cambiar el sentido de ambas. Correcto, perfecto, así es. Entonces, siempre vamos a identificar, ¿verdad? Primero, entender que es una oración compuesta y de ahí vamos a ver si es una oración compuesta conjuntiva o si es justa apuesta. Creo que está bien fácil de identificar. Vamos a seguir, aquí les pongo, ¿verdad? Aquí les pongo, ¿verdad? ¿Cómo se analiza una oración compuesta coordinada? Esto, ustedes, si quieren entenderlo un poco más, siempre cuando, si ustedes en el examen les ponen, ustedes tienen que analizar y ver cuántos verbos tienen. La oración puede ser muy, muy larga y puede que sea una oración simple. Buscar el nexo que une las proposiciones o en caso que sea justa apuesta, uno tiene que buscar a ver si el punto y coma o el punto está uniendo dos oraciones. Pero para eso tenemos que ver si en verdad tenemos más de un verbo, ¿verdad? Porque pueden ir muchas comas y ustedes pueden decir, ah, este lleva varias comas, entonces una oración compuesta. No, porque si no reúne un requisito, prácticamente, aunque reúne el siguiente, no es una oración compuesta. Delimitar las proposiciones que componen la oración compuesta. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir sacando cada oración simple. Ah, esta es una oración simple. Ah, ¿y cómo identificamos una oración simple? Ya lo hemos visto, que una oración simple está formada por sujeto y predicado. Y ustedes la van delimitando. Ahí se van dando cuenta. Si ustedes tienen más de una oración simple, también llena el requisito, ¿verdad? Y analizar de forma independiente cada proposición. Ustedes tienen que analizar bien. Bueno, no hay que confundirlo. Les he puesto esta diapositiva, ¿por qué? Por ejemplo, aquí dice, Ana y Luisa jocen muy bien. ¿Para ustedes sería una oración compuesta o una oración simple esta? Muy bien, me alegra que entiendan eso. Que es una oración correcta, solo tiene un verbo. Bueno, les puse esto porque hay muchas que confunden que el hecho de que puede llevar un sinfín de sujetos y decir y llevar los nexos. Porque aquí tenemos el nexo de y, ¿verdad? Pero el hecho de que tenga el nexo no quiere decir que esta va a ser una oración compuesta. Porque no cumplen los demás requisitos que requieren una oración compuesta. Ustedes no ven a simple vista, ah, lleva un nexo Ana y Luis y Jorge y más. Ah, aquí lleva el nexo de y. O podría decir, Ana o Luisa. Y usted va, ah, es que llevan un nexo y las oraciones compuestas llevan un nexo. No, no hay que confundir. Este vez, como les daba en la diapositiva anterior, si cumple los requisitos para hacer una oración compuesta. El hecho de que lleve varios sujetos no quiere decir que esta, por llevar varios sujetos, va a ser una oración compuesta. Este es un sujeto compuesto, pero no es una oración compuesta. Y tenemos otros ejemplos que dicen, Carlos y yo comimos juntos. Y lo que tenemos son más de dos sujetos, ¿verdad? Pero el predicado, o sea, el verbo, no lo tenemos, en ese caso comimos, de comer. Tú y yo somos como hermanos. Somos, de ser. El perro y el gato juegan en el parque. Jugar. Entonces, no puede ser una oración compuesta. Esta no es una oración, ah, que lleva el perro y el gato. Es compuesta, no, no es compuesta. No hay que confundir, sino que tiene que cumplir los demás requisitos para que sea compuesta. ¿Quién me regala un ejemplo de las oraciones justapuestas? Si yo digo, van a cerrar, comas, debes darte prisa. ¿Es o no de esto? No hay que confundir. 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 Gracias. Gracias. La disculpa del caso, la tutora tuvo un problema de conexión, ya se va a volver a conectar. Gracias. 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 Bueno, ahí van a disculpar, pero hubo una falla técnica, me sacó de la reunión. Vamos a continuar. no me dice si están viendo mi pantalla ahorita no 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 la estaban viendo cargando desde ahorita bueno vamos a esperar a ver y hoy sí ya sí ya pueden verlo pueden verlo no no pero me intentan ¿Y hoy? Sí, hoy sí. ¿Hoy sí? Bueno, esperamos que ya no tenga falla. ¿Sí ven? Sí, ya aparece. Va, entonces sí. Bastamos con los... Vale, ahí me ponen, me ponen un ejemplo. Mamá, coma, salgo en la tele. ¿Creen ustedes que esta sería una oración compuesta? Justa puesta. ¿Sí o no? Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué no sería una oración compuesta? No, correcto. No hay más de un verbo. Muy bien. Lleva solo un verbo. Eso es lo que le quiero decir, que el hecho de que lleve, como les decía, puede llevar los nexos, o puede llevar el punto y coma, las comas. Pero es de ver que cumplan los otros requisitos, ¿verdad? Si no, no es una oración compuesta. Aquí dice, muchos se enfurecieron y otros, coma, otros se resignaron. Correcto. Fíjense que yo la acabo de leer y dije, y otros se resignaron. Bueno, entonces ahí también nos podemos dar cuenta que, como los ejemplos que les daba, ¿verdad? Que se puede poner un nexo, o se lo puede quitar y va a sonar, o sea, igual, el significado va a ser lo mismo. Si lleva, dice, la puntuación, dice, y luego el nexo se considera coordinado. Va. Si ustedes vieron acá los ejemplos, les voy a poner otra vez la diapositiva, esa que me están preguntando. Aquí quiero ver. Si ven ustedes, aquí lleva la coma, no voy al cine, coma, y después lleva el nexo o la conjunción. Pero aquí nosotros, a simple vista, podemos ver que el hecho que lleva en la coma, o sea, no la hace justapuesta. ¿Por qué? Porque tenemos algo que los une, que es el nexo, porque nosotros ya conocemos cuáles son las conjunciones. No sé si me di a entender, no sé quién me preguntó. Aquí pone. Néstor, no sé si me entendió, o no sé si no era esa la pregunta. Sí, porque dice, si lleva la puntuación y luego el nexo se considera coordinada, se considera coordinada conjuntiva, ¿verdad? Y en ese caso era, ya me olvido cómo, pero entonces ya lleva adversativa, ¿verdad? Sería adversativa. El hecho que lleve la coma, el signo de puntuación, no la hace justapuesta, porque viene y antes, viene y nosotros, por eso le digo que nos dice ahí la regla que nosotros debemos de analizar la oración y para analizarla, tenemos nosotros que desglosarla, deslimitarla en diferentes oraciones simples para ver nosotros si cumple los requisitos. Dice, dice, va, me pone aquí, salgo en la tele, pero no mucho. Para ustedes esta oración, salgo en la tele, pero no mucho, ¿es compuesta o es simple? Salgo en la tele, coma. Es simple. Es simple, ¿por qué es simple? Vamos de nuevo, que cuando uno va a redactar una oración, es de ver cuántos verbos hay. Tenemos que ver cuántos verbos hay. Si solo hay un verbo, aunque puede llevar todos los nexos que quieran, puede ser larguísima la oración, llevar tres líneas la oración, pero por el hecho de llevar tres líneas, no va a ser una oración compuesta. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir. Aquí hay unos ejercicios, a ver, aquí sí quiero que me participe, ¿verdad? Dice, según lo he explicado, indica cuáles de las siguientes oraciones son compuestas, especifica el tipo de relación que se da entre sus proposiciones, si son de coordinación conjuntiva o justaposición. Vaya, por ejemplo, contestó correctamente a las tres preguntas que le hizo el profesor. ¿Qué clase de oración creen que es esa? Contestó. Contestó. Correctamente. ¿Qué clase de oración es esa? ¿Quién me puede decir? Vaya. Stanley, Stanley Flores Saldaña, dígame por qué cree usted que es compuesta. Yo decía que era compuesta porque tenía más de un verbo, pero analizándola bien veo que no tiene nexo, así que estoy dudando sobre si es compuesta o sí. Va. ¿Alguien más que crea que es compuesta? ¿Alguien que crea que es compuesta esa oración? ¿Alguien que me diga por qué cree que es compuesta? Yo creo que es simple. ¿Por qué cree que es simple? Porque las proposiciones no tienen, digamos, no puede dividirse en dos o más proposiciones. O sea, la oración por separada no tiene sentido. Muy bien. O sea, va toda junta para que tenga sentido. Primero no tiene sentido. Segundo, vamos a analizar bien la, para que vea. Usted puede decir, ay, pero es que tiene más de, de dos verbos, sí, tiene, contestó, contestar. Hizo, de hacer, pero si ustedes se fijan ahí, o sea, no tenemos ningún nexo, no tenemos ningún punto y coma o coma para decir que sea una oración compuesta. El hecho que, ustedes la pueden ver larga, contestó correctamente, y por eso dijeron quizás, ah, es compuesta, dijeron ustedes, porque es prácticamente y relativamente larga. Pero, no, no, ya vimos los nexos, cuáles son los nexos, ¿verdad? Y ya no estábamos entre los nexos. ¿Entienden por qué no es una oración compuesta la primera? Porque no cumple los requisitos, ¿verdad? No cumple los requisitos. Es cierto, puede ser muy larga y pudieron encontrar más de dos verbos, pero no había ningún nexo. No había ningún punto, coma o algo que nos dijera. Igual, como decía el compañero, no sé quién habló, es de buscarle sentido. Y es de delimitar cada oración simple o cada proposición, ¿verdad? Hoy vamos a ver la segunda. Dice, hemos estado en Zaragoza, este puente, y nos ha encantado. ¿Es compuesta? Hemos estado en Zaragoza, este puente, y nos ha encantado. Sí, sí, es compuesta. ¿Por qué es compuesta? Vale, explíqueme. Me escucho. Porque tiene dos verbos y también tiene el nexo I, que está separando. Hemos estado en Zaragoza, este puente, y nos ha encantado. Entonces, el nexo I separa las dos proposiciones. Perfecto, muy bien, correcto, mejor, no lo pude haber explicado. Correcto, cumple. Tenemos los más de dos verbos, tenemos el nexo. Entonces, sí, claro que sí, es una oración compuesta. Pero, ¿qué clase de oración compuesta sería, según vimos en la clase? Subjuntiva, perdón, sería copulativa. Conjuntiva copulativa. Correcto, muy bien. Conjuntiva copulativa. Veamos en la siguiente. Este restaurante está vacío, punto y coma. Vamos mejor al de la esquina de enfrente. ¿Qué sería esa? Este restaurante está vacío, punto y coma. Vamos mejor al de la esquina de enfrente. Sí, sería yuxtapuesta. Muy bien, yuxtapuesta, porque tenemos ahí el punto y coma, ¿verdad? Después tenemos, lo tenía muy claro, dos puntos. Alguien le había atendido una trampa. ¿Qué clase de oración tenemos ahí? También es yuxtapuesta. También es yuxtapuesta, correcto. Tenemos, cabalos, los dos puntos y tenemos los dos verbos, ¿verdad? No me ha quedado claro si debe conservar la tarta en la nevera. ¿Qué clase de oración es? No me ha quedado claro si debe conservar la tarta en la nevera. Correcto, esta oración no es compuesta. Perfecto, creo que han entendido, van entendiendo muy bien. No es compuesta. Vamos, la otra dice, preguntamos las tarifas del nuevo gimnasio o nos quedamos en el nuestro. ¿Qué clase es? Correcto, muy bien. Es disyuntiva. Es disyuntiva. Vamos a ver. Aquí vamos a ver, dice, en qué elemento debemos fijarnos para conocer el tipo de coordinada. Indica la clase a la que pertenece la siguiente oración. Coordinada. De acuerdo al nexo, va. Unos días hace natación, coma. Otro juega al baloncesto. ¿Qué podemos decir de esta? Vaya, correcto, hermano. No es que... Me ponen que es simple esta o no es simple esta. Correcto, ahí me pusieron. Me justa puesta es. Porque si nos damos cuenta, si es tan, ¿verdad? Unos días hace de hacer otro juega, de jugar, ¿verdad? He regado bastante en los geranios, pero con este calor no han aguantado. ¿Qué clase sería? Pero, correcto, adversativa. Muy bien. Por la mañana iremos a la playa. Por la tarde haremos la compra y luego saldremos a cenar. ¿Qué clase de oración es esta? Ajá. Correcto, es copulativa. Porque dice, por la tarde iremos a la playa, coma, por la tarde haremos la crompa y el nexo y luego saldremos a cenar. Después tenemos... La relación estaba ya terminada. Es decir, no se llevaban muy bien últimamente. ¿Qué sería esta? Explicativa, creo. Sí, explicativa sería. Vale. Y vamos a ver el último ejemplo. ¿Vas a coger la optativa de informática o te vas a apuntar al refuerzo de inglés? La última, ¿qué es? Disyuntiva, porque lleva el nexo que es ojo. Bueno. Entonces, hasta acá ha sido mi presentación. Espero que hayan entendido y comprendido el tema. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita para despejársela. Y si todo estuvo bien, les agradezco por la atención prestada. No te parima. No te dicen. Si se necesitaba. ¿Qué es lo que puedes cumplir?